Necesitamos demostrar la gobernabilidad. Entonces, mientras sean marchas pacíficas y demás, a ver, todos estamos en el derecho de la libertad de expresión. Yo creo en eso. Soy una de las primeras personas que apoyo eso. Pero siempre y cuando sea con respeto y vayamos en una sola línea y con un solo fin, a lo mejor en este caso, él está en su derecho de hacer la manifestación correspondiente y nadie se la va a impedir, salvo que se salga de control, si lo vuelvo a repetir, y lo estoy diciendo ante los medios de comunicación, si esto se sale de control y crece de una manera arbitraria, entrará otra vez la ley. Y no quiero que al rato se malinterprete diciendo que fue un abuso de poder, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sé que es molesto para muchos compañeros medios de comunicación, pero yo me pregunto hoy, el tema ahorita es porque fue un compañero de medios de comunicación. ¿Qué pasaría que fuera otra persona de otra índole y que quisiera hacer cosas incorrectas? Entonces, ¿también sería abuso de autoridad? No deberíamos de proceder. Yo lo pregunto hoy. Creo que todos los de acá tenemos familia. Todos los de acá estamos preocupados por tener un entorno social de paz, un entorno social de tranquilidad y de bienestar. Yo les pido, por favor, compañeras y compañeros, que entendamos esa parte y que hagan lo que tengan que hacer, pero siempre con cordura. Si se sale del orden y alteran al orden público, con la pena tendré que actuar. Les cuento.